¡Saltos al extremo! ¡No! Espérenlo, por favor. Tiempo afuera. ¿Qué le pasa a contigo? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? ¡Corre! Oh, está bien. ¡Ay, ay! No, canta afuera. ¿Cuántas escaleras son o qué? ¡Churro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Somos sincronizado! ¡Tengo el timbre! ¡Ah! ¡Es sincronizado! ¡Tengo el timbre! ¡Haz! ¿Se vio? ¡No podía subir! ¡Y me mataron! Yo solo quiero subir Más alto Quiero más altura Quiero subir al extremo, coño ¿Qué es eso? ¡Ay, miren! Indirigible Dale, dale, sobre Oh, man ¿Qué me persiguen? Ah, esto es Terapro Con esta mierda ¡Fuerita de acá! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Adiós, adiós! ¡Oh, man! ¿Estás bien, Policarpo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobrecito! Si hoy más se merece ¡Ah! ¿Por qué no viene? ¡Ja! ¡Ja! ¿Necesitas cubrirte para qué? ¡Ni te estoy disparando! ¡Híjole, tan tontos! ¿En serio que son los policías aquí en Estados Unidos? ¡Oh, man! ¿Dónde está el helicóptero? ¡Vale! ¡En serio te enseñan! ¡Te necesito matar a ese tío! ¡El conductor! ¡El conductor! ¡Se mató el conductor! ¡Híjole! ¡Se mueren todos! ¡Por uno la llevan todos! ¿No? ¡Es bueno, señor! ¡Mi mamá hace mucho! ¡¿Cómo se cae?! ¡¿Cómo se cae?! ¡¿Cómo se cae?! ¡Fuerita de acá! ¡Fuerita! ¡Oh, crap! ¡Se está subiendo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Qué es todo eso puras cabezas hay ahí arriba! ¡Hombre! ¡Excelente! ¡Corre, corre! ¡No! 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 ¡Increíble! ¡Corres! ¡Ah sí! ¡ dóblenlo! ¡No! ¡Excelente! ¡Tómala! Perdón. ¡Ébrido, ébrido, ébrido! ¡Oh, men! ¡No recargues! ¡Qué aburrido! ¡Vamos! ¡Por eso me caga recargar! ¡Fuerita! ¡Fuerita! ¡No lo pueden disparar! Porque ya se me está acabando el... ruquito. ¡Oh, no! ¡Coño! ¡Esperen! Y dos... Listo, vale. No pasó nada. ¡Furita! ¡Veinte segundos! Te voy a matar con esto para que te caigas. ¡Cáete! ¡Fuera! ¡Fuera! Por eso tu madre te mandó a la militar porque no te quería. ¡Fuera! ¡It's going down! ¡I got it! ¡I have the timbre! ¡Oh, men! ¡Ya se desactivó! ¡Coño! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Cuidado! Vale, por uno la llevan todos. ¿Recuerdan? Las palabras del sabio Guille. ¡Fuera! Te tengo en la mira. ¡Ah! ¡Qué me... ¡Ay, no tengo! Vale, no importa, no importa. ¡Eh! ¿Por qué ya nos están subiendo por ahí? ¡No! ¿Qué estoy haciendo? ¡No debo hacer eso! ¡No debo hacer esto! ¡Ay, qué bueno! ¿No les gusta hacer? ¡Oh, men! ¡Ahí te quedas! ¡Y quédate, perro! ¡Mira! ¡La bola de estúpidos! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Ey, hijo! ¡Es going down! ¡Muere, muere, muere! ¡Rayos! ¡No alcancé a darte! ¡Voy a bajarme! ¡Hasta que me maten! ¡Wow! ¡Soy una tortuga ninja! ¡No os valen, no os valen! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Excelente! ¡Quédate, quédate, quédate, quédate! ¡Toma! ¡Qué bueno! ¿Qué te pasa? ¿Qué te importa que esté en sexto? ¡Excelente! ¡Se está acercando a la orilla! ¡Se va a morir! ¡Vale, acércate más! ¡No! ¡No! ¡No, no te mato! ¡Estoy esperando una vez! ¡Estoy esperando en la boca! ¡Y es con esto que concluye el video de hoy! ¡No! ¡Se subió! ¡Se acaba de subir! ¡Ahí viene uno! ¡Ahí viene uno! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¿Qué esperas? ¡Chin! ¡Se alejó! ¡Se alejó! ¡Furita de acá! ¡Adiós! ¡Jolito concluí el video de hoy! ¡Ah!